Y con más sentimientos, te canta Mónica, con mucho amor, DJ José Pinal Te lo recomienda Ana Benzaprana, Laos Libes, Calón, Ecuador No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte, besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Así se goza mi país, dando la vueltita, eso Mis días se tornen grises, la noche me hace llorar Mi almohada está mojada, él sabe mi pena Y lea tu corazoncito, que tenga piedad de mí Y no dejes que de a poquitos, se muera por ti Y no dejes que de a poquitos, se muera por ti Y vuelve mi amor, que te necesito, aquí en mi corazón Cuando yo te conocí, te entregué mi corazón Yo me enamoré de ti, fuiste todo para mí Cuando yo te conocí, de ti yo me ilusioné Te entregué todo mi amor, y te di mi corazón Ahora te fuiste de mí, lo nuestro ya terminó En gato siempre me mentiste, no valoraste mi amor Ahora me olvidé de ti, los recuerdos siempre vivirán Los bellos y malos momentos, que vivimos tú y yo Fuiste todo para mí, yo te amé con ilusión Pero tú mal me pagaste, traicionando a mi amor Te entregué mi corazón, siempre estuve para ti Aunque tú me despreciabas, te di lo mejor de mí Fuiste todo para mí, pero me mentiste Ingrato amor Y yo soy José Espinal 2021 Y es casera Tu nena Ahora dices que me quieres Cuando todo lo terminó Y estar de esto no puede ser Mi amor por ti se acabó Tú tienes un nuevo amor Por favor, dedica tu vida a él Por favor, olvídate de mí Que también me olvidaré de ti Cuando yo te conocí Te entregué mi corazón Yo me enamoré de ti Fuiste todo para mí Y yo te amé con ilusión Te entregué todo mi amor Y te di mi corazón Fuiste todo para mí Y yo te amé con ilusión Pero tú mal me pagaste Reicionando a mi amor Y te entregué mi corazón Y yo te amé con ilusión Siempre estuve para ti Aunque tú me despreciabas Te di lo mejor de mí Y... 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 Ahora estoy arrepentido En haberte conocido Andaré en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Hoy no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Así como yo te quiero Y no sé quién te va a querer Que no sea tu compañero Eso no se va a joder Y aunque no tengas dinero Mi amor es sincero Ya para qué más Quiero ser tu prisionero Y de tu cautiverio No me descapar Nadie como yo Nadie como yo Para adorarte Mezclando la mejor música ecuatoriana DJ José Final Así como yo te quiero Y no sé quién te va a querer Que no sea tu compañero Eso no se va a joder Y aunque no tengas dinero Mi amor es sincero Ya para qué más Quiero ser tu prisionero Y de tu cautiverio Y de tu cautiverio No me descapar Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo Para quererte Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo Para adorarte Cada vez que me acuerdo De ti Lo paso tan mal Hoy te quiero Tan dentro de mí No te puedo olvidar Porque todo de ti Lo aprendí Y sin ti Yo no sé caminar Y mis sueños Cabalgan de noche Repican mis hieles Del duro galope Y abrazo el recuerdo Y grito tu nombre ¿De dónde estás amor? Amor 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 ¿Dónde estás amor? Amor 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 ¿Dónde estás amor? Cada vez que me acuerdo De ti Te deseo más De impotencia Tener que vivir Sin poder que amar Porque todo de ti Lo aprendí Y sin ti Yo no sé caminar Y mis sueños Cabalgan de noche Replican mis hieles Del duro galope Y abrazo el recuerdo Y grito tu nombre ¿De dónde estás amor? Amor 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 ¿De dónde estás amor? Amor 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 ¿Dónde estás amor? Amor 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 ¿Dónde estás amor? Amor 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 ¿Dónde estás amor? Amor Amor